Suma y sigue. El paso de los tres concejales de Vox a la condición de no adscritos en el Ayuntamiento de Albacete sigue enfrentando a los dos grandes partidos. En este caso, la polémica parte de Sergio Gutiérrez, número 2 de García Page, secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, que incendiaba así las redes sociales. Ahora apoya en el gobierno de la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha en tres transfugas de Vox. Reprochaba así al líder de los populares en la región que el PP mantiene pactos de gobierno con Vox en Castilla-La Mancha y exigía a Francisco Núñez que cumpla con el pacto antitransfugismo y obligase a romper relaciones en Albacete Capital. La respuesta de Manuel Serrano, alcalde de Albacete, recordando su mayoría en el ayuntamiento, no se ha hecho esperar. PP, más que toda la izquierda junta, 12 por 11 de PSOE y UP, ¿permites perjuicios a Albacete pactando privilegios a Cataluña? Charlatán. ¿Qué haces en el Congreso? Permitir sedición, malversación, sí es sí, indultos, coldo, mujer y hermano de Sánchez, Ábalos y Tito Berni. Y es que habla quien más tiene que callar y pronto se lo han recordado en esta misma red social, figuras como Carolina Agudo, Tania Andicoberri o María Gil. Le recuerdan al número 2 de García Page su apoyo en Madrid a Bildu o a los separatistas catalanes con su apoyo en la amnistía. Un Sergio Gutiérrez que quizás debería alejarse de esos asuntos y centrarse más en Castilla-La Mancha, donde tiene un presidente más decente que ha sabido separarse pero de su partido cuando este ha pisoteado los intereses de los castellanomanchegos.